Televisión, manipulación, manipulación. Televisión, manipulación. El juzgado tendría que notificar a su abogado, al abogado de coche, directamente si se para o no se para y en este momento todavía no tenemos que hacer nada por lo que no vamos a mantener aquí hasta que estén. Televisión, manipulación. ¡Esta crisis no la pago! 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 ¡Esta crisis no la pago!